La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Liceo Valle de Yuta, ubicado en Avenida Loblanco 1659, enfoca su proyecto en el aprendizaje integral con un plan educativo orientado a la inclusión. Cuenta con biblioteca, sala de enlaces, multicancha y casino para 700 alumnos. Como institución, nosotros buscamos formar un alumno que sea integral, que cumpla y dé respuesta a las necesidades de su entorno y de la sociedad futura que le corresponderá enfrentar, con un sello de inclusividad y de respeto hacia el medio ambiente y del ser humano. Para los alumnos de cuarto básico, está el taller de matemáticas impartido por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. El Liceo ofrece educación en tres jornadas. Las dos primeras consideran a la prebásica y básica, y la tercera a la regularización de estudios para jóvenes y adultos. Bueno, en el colegio tenemos la sala de computación, y utilizamos las TICs para la obtención de aprendizaje en todas las asignaturas, en todas las áreas. Además, contamos con una sala de recursos, la sala CRA, donde tenemos variedad de material. Aquí hay mucha gente, muchos adultos, que por una u otra causa han tenido que desertar de la educación normal. Y en algún momento de su vida han querido retomar sus estudios, y la escuela les ofrece esa oportunidad. También entregamos herramientas como talleres, por ejemplo, en este momento tenemos un taller de Estética Integral, donde un grupo de estudiantes va a terminar este año con el título de Esteticista Integral. El Liceo se preocupa de acoger al número cada vez más creciente de estudiantes inmigrantes, y también desarrolla el programa de integración escolar para estudiantes con necesidades educativas especiales. Los estudiantes, psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogos, fonoaudiólogos y encargado de convivencia, se encargan de potenciar el aprendizaje de todos. Me interesa desarrollar habilidades de los chicos y que ellos sean gestores de su propio aprendizaje, a través de metodologías del aprender haciendo. Otras habilidades de los estudiantes tienen posibilidad de desarrollo en diferentes actividades extraprogramáticas, como el taller polideportivo, proceso lector y ballet. Además, para mejorar la convivencia existe el recreo seguro y entretenido, que entrega a los estudiantes ideas y recursos para distintas formas de divertirse. Juegos de los materiales que nos entregan, juegos de mesa, jugar en la pelota, en el recreo, en la cancha. El Liceo Valle de Yuta es un espacio de formación y acogida, con una dirección de puertas abiertas que recibe a todas y todos por igual. Quiero hacer una invitación como directora del Liceo Valle de Yuta, a toda la comunidad de San Bernardo y sus alrededores, a que confían en nuestro proyecto educativo, que vengan, nos conozcan, vean que estamos comprometidos en poder entregar una educación pública, de calidad, inclusiva, donde todos nuestros alumnos son capaces de aprender. Esta es nuestra premisa, confíen en nosotros. Somos educación pública, de calidad, comprometidos con nuestros alumnos y sus aprendizajes. Liceo Valle de Yuta, un liceo inclusivo y acogedor.